No están siendo días fáciles para el diestro. Su mujer, María José Campanario, está en el punto de mira a raíz de la polémica carta que publicó en sus redes sociales y que iba dirigida a Abelén Esteban, a quien profirió todo tipo de insultos. El escándalo vuelve a sacudir a la familia Janeiro y al torero no le hace ni pizca de gracia que su esposa haya reavivado una controversia que ya se creía extinguida. Por si todo esto fuera poco, ahora Jesulín de Ubrique debe hacer frente a otra preocupación que le ronda la mente y que puede hacerle pasar por su peor momento dentro de poco. Vaya tela. ¿Quieres saber qué le ha pasado y enterarte de todo? Siga leyendo te contamos más detalles a continuación. María José Campanario lo pone todo patas arriba. Aunque durante muchísimos años protagonizaron tensos enfrentamientos públicos, de un tiempo a esta parte parecía que la situación se había calmado entre la de Paracuellos y la odontóloga. Ambas llegaron a una especie de tregua y los ataques cesaron, hasta hace muy pocos días. De repente, y sin que hubiera ocurrido nada que provocara su reacción, María José Campanario publicó una incendiaria carta en sus redes sociales que dirigió a Abelén Esteban, y le dedicó todo tipo de insultos e improperios. So Boba, Lerda, o Princesita Barata, son solo algunas de las perlitas que dedicó a la colaboradora de Sálvame, aunque lo que más molestó a la rubia televisiva fue que su rival insinuara que escondía un episodio oscuro de su pasado que tuvo lugar en el almacén de la tienda de bolsos que regentaba. Yo ya no le tengo miedo a nada y menos a ti, porque yo sé la verdad. ¿Quieres que la sepan los demás? Estoy más que dispuesta, porque yo no tengo nada que perder. ¿Y tú? Esa trastienda de la tienda de bolsos, hay que ver lo que cuenta y lo que calla. Hasta cuando, escribió María José Campanario, más amenazante que nunca. Como era de esperar, sus palabras no sentaron nada bien a Abelén Esteban y podrían salirle muy caras teniendo en cuenta las últimas publicaciones que han visto la luz y que vienen a asegurar que la de Paracuellos tomará acciones legales contra la catalana. De toda esta historia, Jesulín de Ubrique ha salido herido de forma colateral y la polémica le ha salpicado irremediablemente. El torero está en medio de su mujer y de la madre de su primogénita, quien le exige que frene a la catalana y que la obligue a retractarse de las ofensivas insinuaciones que lanzó en su carta y que afectan a la joven Andrea Janeiro. Por si todo esto fuera poco, el diestro está a punto de enfrentarse a un momento muy complicado y no puede hacer nada por evitarlo. Las preocupaciones le invaden la cabeza en este sentido. ¿Quieres saber de qué se trata y enterarte de todos los detalles? Sigue leyendo, te lo contamos en la página siguiente. Aunque en los últimos días se ha estado comentado que buena parte de la familia de María José Campanario le ha dado la espalda en este nuevo enfrentamiento contra Belén Esteban y que algunos de ellos se han puesto de parte de la tertuliana, lo cierto es su hija mayor, como resulta lógico y comprensible, le ha manifestado su apoyo a través de sus redes sociales. Por lo visto, la joven dio emigusta a una publicación que ridiculizaba a la colaboradora de Sálvame, y desde que este gesto se ha hecho público, su nombre está en boca de todos. La primogénita de la odontóloga apunta maneras en el mundo mediático, y aunque ahora goza con la protección que la ley le otorga por ser menor de edad, en cuanto alcance los 18 años el próximo 18 de abril la veda quedará abierta. Además, la joven se convertirá en una adulta con plenas capacidades en un momento en que la expectación es máxima y el foco mediático está dirigido a su familia. Todo parece indicar que la primogénita de María José Campanario dará mucho que hablar, y a Jesulín de Ubrique se le ponen los pelos de punta solo con pensarlo. El torero está muy preocupado por la repercusión que pueda alcanzar su segunda hija de cara a la opinión pública, y espera con todas sus fuerzas que se mantenga al margen de los escándalos como ha hecho Andrea Janeiro. Mientras, el calendario avanza y la espera se hace más corta. El día más temido del torero ya está a la vuelta de la esquina. El día más temido del torero ya está a la vuelta de la esquina. El día más descanso y la espera se hace más corta. El día más temido del torero ya está a la vuelta de la esquina. Gracias.